Sin bajarse del coche y ocultando su rostro. Así ha llegado esta mañana a la audiencia provincial el acusado de violar a una joven en Ciudad Real tras colarse en su piso. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de julio de 2013, cuando el agresor de 53 años entró en casa de la víctima a través de un balcón abierto y esperó a que la joven llegara para atacarla. El acusado que permanece en prisión desde el pasado año ha reconocido los hechos durante el juicio, lo que ha supuesto una reducción de la condena de los 11 años que la Fiscalía pedía inicialmente. Con ese reconocimiento de hechos y teniendo en cuenta las circunstancias que concurrían, se le ha impuesto 8 meses de prisión por el delito de allanamiento de morada y la pena de 7 años y 6 meses de prisión por el delito de agresión sexual. Además de 10 años de alejamiento de la víctima para que no tenga contacto con ella. En la sesión que se ha celebrado a puerta cerrada se ha ratificado el acuerdo alcanzado entre ambas partes.